Un sangriento ataque aéreo sionista apuntó a la ciudad de Rafah en las primeras horas de la mañana del domingo, matando a siete personas y heriendo a varias otras. Más de un millón de personas se han refugiado en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza y la frontera con Egipto, después de más de cinco meses de agresión contra una población indefensa, matando en su mayoría a niños y mujeres. Están luchando contra los desplazados. Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. Somos desplazados, no tenemos nada que ver con esto. Huimos como nos ordenó. Entonces vienen detrás de nosotros para matarnos aquí. Mataron a nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres. La entidad sionista actúa bajo la falsa pretensión que Rafah sea el último bastión del grupo de resistencia a Hamas y que tiene un plan para evacuar a los tíbeles antes de un ataque, aunque no ha compartido ninguno públicamente ni con su aliado cercano a Washington. Por su parte, Washington dice que un ataque terrestre sería un grave error y causaría demasiado daño a los desplazados ahí. Hemos dejado claro en múltiples conversaciones y en todos los sentidos que cualquier operación militar importante en Rafah sería un gran error. Déjame decirte algo. He estudiado los mapas. Esa gente no tiene a dónde ir. Y estamos viendo alrededor de un millón y medio de personas en Rafah que están ahí porque les dijeron que fueran ahí la mayoría de ellos. Por eso hemos sido muy claros en que sería un error entrar en Rafah con cualquier tipo de operación militar. Recordemos que más de 32.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra genocida sionista que apunta en su mayoría a niños, mujeres y ancianos que representan más del 70% del número de víctimas.